Cultivar su presencia, cultivar el escuchar de Dios, cultivar, esperar, you wait on the Lord. ¿Lo ha escuchado? Lo dicen en inglés, you wait on the Lord. ¿Por qué tú esperas en el Señor? ¿Por qué te va a hablar? No solamente esperar a que él haga el milagro, no solamente se refiere a esperar a que él te salve, no solamente esperar a que él salve tus hijos, tu esposo, no solamente es eso, es esperar en su presencia, hacer la costumbre de no, ay, yo he visto personas, yo te digo sinceramente, yo he visto personas orando, Padre bendice al Señor, mi esposo bendice a mi hijo, bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor, y ven, el nombre está en su, y hablan tan rápido, hablan tan rápido, y wow, gloria a Dios, yo me pregunto si el Señor entiende todo eso, bueno, de que lo entienden, entienden, pero es como una carrera, que rápido, 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 dígalo, 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 es como que, es una oración que, bien apresurada, bien apresurada, realmente va todo, si usted, si hay llamando de profeta en su vida, si el Espíritu Santo lo ha escogido para mostrar en usted su misericordia, y hablar, con el don de profecía, a otros, a si mismo, a su familia, a sus vecinos, a la iglesia, necesitamos fomentar, cultivar, escuchar su presencia, sentir su presencia, esperar en él, busca, él está ahí, él está, él vino y él hizo residencia dentro de ti, no es que tiene que esperar a que él vea, ay, ay, cuándo va a venir el Señor para acá, ya él está ahí, ya él está ahí dentro de ti, entonces, cierra los ojos, o si no, si, cerrar los ojos para no ser distraídos, para no, para no, para que nuestros pensamientos no se vayan, uh, volveteando por ahí, pensando en 20 cosas, ¿no? Cerramos los ojos para concentrarnos, para verlo a él, para mirar en su hermosura, para escuchar a su voz, hermano, él está hablando, él está hablando, él desea tanto que tú lo escuchas, él desea tanto hablar contigo, él desea tanto que tú lo oigas. Yo quisiera, eh, que pasáramos acá frente, vamos a hacer un semicírculo, 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 no se me quede nadie, por favor. El Señor está aquí. Dios está, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Mira Dios ahí, está dentro de ella. Mira Dios ahí, está dentro de ella. Mira, 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 Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. El Espíritu Santo está ahí. Dios está dentro de ti. Dios está ya aquí. Dios está dentro de ti. Nena, venga. Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. No estamos esperando por él. Él está esperando por nosotros. So, vamos a cultivar esa presencia de Dios. ahora mismo a fomentar eso escuchándolo cada uno de nosotros va a dar una palabra profética a alguien aquí cada uno de nosotros tú cierra los ojos y tú dices yo escucho que el Señor dice así este habla este habla cierra los ojos y vamos a escuchar el Espíritu Santo está hablado que dice el Señor que dice el Señor que tú escuchas que dice el Señor Él está ahí dentro de ti y Él está hablando no te afanes no te afanes yo estoy en control de todo no te afanes yo estoy en control de todo yo estoy en control de todo ¿qué dice el Señor? el Señor dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal que perseguiremos como todos basta de la ansiedad basta de la ansiedad entramos en un reposo búscame búscame con todo tu corazón búscame porque estoy cerca anhelanlas mi presencia sumérgeme siempre medita medita y no tapas y agresía las mixtas búscame y pararla como dice que es más dulce que la mía rica la que desciende del pan mi madre míster quiero pasar bien contigo y te afanes por todo como aquella mujer como Marta que siempre se ocupaba de los quehaceres y que apetecieron a mis pies El Señor dice, ¿por qué te, si yo pongo las palabras en tu boca? Fortaleceros las manos. Levantar las rodillas, como que quiere que no nos cansemos de doblar rodillas. Y Él dice, esforzados, no temáis, el Señor viene y os salvará, Él los salvará. Decir, Él dice, el Señor dice, buscadme, buscadme, que ya me lo llegue a la hora. Ya me lo llegue al tiempo. El Señor dice que no tengamos temor, Él nos ha dado un espíritu de valentía. Siempre, es una vez que vengo a estar de la noche, pero siempre he deseado tener el Espíritu Santo, conocer el Espíritu Santo dentro de mí, sentirlo, hablar con Él, como usted lo dijo ahora. Pero siento, he sentido en mi corazón la necesidad de estar aquí, pero me siento que me dice que escuche, que aprenda y que haga la voluntad. Deléctate. 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 Ahora que es tiempo. Yo vengo pronto. Alégrate. y como eres un mandamiento a matar a Jehová con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu alma te has esperado porque te afanas buscar primeramente el reino de Dios y su pospicia y todo lo demás es tiempo de volver a tu primera vida oh divino Dios que dice el Señor no calles ahora yo pongo palabras en tus manos solamente el Señor me dice que no nos afanemos tanto que Él viene pronto que ya no estemos dormidos que no estemos cabeceando más el Señor viene pronto pronto por sus hijos que le aman en mi espíritu el Señor me dice para que tú oigas mi voz no argumentes tanto porque yo hablo en la quietud hablo cuando tú dejas de argumentar el Señor dice que estamos en sus manos y que de sus manos nadie nos ha levantado amén el Señor dice abre tus labios búscame yo estoy aquí contigo no tengas miedo búscame y no estar y no estar la mano que nos rendamos a sus pies y que la busquemos en todo el corazón dice el Señor dice el Señor dice el Señor escucha mi voz escucha mi corazón no estoy muy lejos porque yo estoy muy cerca de ser el Señor gracias Padre ¿qué dice el Señor? dice que pues nos debemos guiar porque no está haciendo como la pared pues estamos guiando para un propósito que él tiene para cada uno que se ve en el cristiano gracias Padre gracias ¿qué dice el Señor? ¿qué dice el Señor? ¿qué dice el Señor? hoy a mí el día leí la invitación de una persona que conozco que era cristiana pero decía que ¿cómo es la posible que una persona que amaba a Dios era de esa manera? y no sé como se sentí que era para mí aunque no dijera que fuera para mí que el Señor leí la invitación recuerda que hay que ser libre del pecado que te lleve la primera piedra y recuerda que hay que ser en mí que tú traes las vías con el Padre y aquí todas en mi pueblo amén 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 ya es una relación ¿qué dice el Señor? bien señor ¿qué dice el Señor? cuando me has pedido yo de verdad no eres mi Espíritu Santo y porque he visto tu disposición dentro de ti dentro de tu corazón te daré lo que has pedido porque has visto mi gloria todos los días y has oído mi voz todos los días y has callado y has permanecido con la boca cerrada es tiempo de hablar es tiempo de abrir es tiempo de llevar es el tiempo de la cosecha que has visto los rodajos de todas esas personas abriendo la puerta y no has hecho nada es el tiempo de la cosecha es el tiempo de la cosecha ve y abre el Señor ve y abre tu boca y llena con suelo a todas esas personas que necesitan de ti el Señor porque has sido valiente y hable por eso en tu corazón